Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, un fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento dos, ciento dos, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Puebla, en los artículos cincuenta, setenta, setenta y uno, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis de la Ría Orgánica Municipal, nos encontramos reunidos, el Presidente Municipal, la Cíntico Municipal, regidoras y regidores conformados en el honorable Ayuntamiento de la Cajete, la Secretaria General, para la Administración dos mil de veinticuatro, con la finalidad de llevar a cabo la tercera sesión ordinaria de este órgano colegiado. Se abren las sesiones. Como primer punto del orden del día, se procede al pase de lista. Presidente. Presidente. Sánchez Reyes. Presente. Pérez López. Presente. Reyes Cano. Presente. Victoria Ramírez. Presente. Reyes Caballero. Presente. Barranco Montero. Presente. Díaz Barranco. El regidor Díaz Barranco Raúl informó que se incorporaría posteriormente, así que sí, lo dejamos en el stand-by en lo que se presente. Chávez Contreras. Presente. Romero Martínez. Presente. Huerta Rojas. Presente. Montero Herrera. Presente. Barranco Caló. Presente. Muchas gracias. Toda vez que contamos con la presencia de doce integrantes del camino, contamos con por legal. Por tanto, siendo las diecisiete horas con treinta y dos minutos, se declara, el día perdón, dos de diciembre del año 2020, se declara iniciada la tercera sesión ordinaria. Continuamos con el desahogo para dar lectura al orden del día de esta sesión. Primer punto, que ya fue desahogado, pase de lista, declaración de código legal e instalación de la sesión. Segundo punto, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que es el que está en desahogo. Tercer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de la Cajeta de Puebla, de fecha 10 de noviembre de 2021, es decir, la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, para la validación y ratificación de los expedientes técnico-jurídicos del programa de regularización de premios rústicos, urbanos y suburbanos, debidamente integrados, que resultan procedentes e informe de las solicitudes improcedentes. Quinto punto, propuesta y aprobación, en su caso, de la persona que ocupará la titularidad de la unidad de transparencia. Sexto, propuesta y aprobación, en su caso, de la comisión plebiscitaria para la organización del plebiscito 2021-2022, para la renovación de las juntas auxiliares. Séptimo punto, propuesta y aprobación de la creación e integración de la unidad de atención inmediata a las mujeres del Honorable Ayuntamiento de la Cajeta 2021-2024. Octavo, propuesta y aprobación, en su caso, para la creación e integración del consejo consultivo municipal de turismo de turismo del municipio de la Cajeta. Noveno, propuesta y aprobación, en su caso, del reglamento del consejo consultivo municipal de turismo. Décimo, asuntos generales, y décimo primero, cierre de la sesión. Solicito a quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, lo manifiesten levantando la mano. El tema de derechos humanos. En asuntos generales, con mi forma. Excelente. Entonces, también aforo. Se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. Tercero, lectura y aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de fecha 10 de noviembre. Mediante sus correos institucionales, el día de ayer fue circulado o fue circulada el acta de la segunda sesión. Estaba un poquito larga, 24 hojas. Espero que las haya podido revisar, leer. Pregunto a las asistentes y a los asistentes. Pregunto a asistentes, a las y los asistentes, si existen dudas o comentarios sobre el acta. De ser así, someto a su consideración la dispensa de la lectura del acta. Es decir, que no la tengamos que leer. Quienes estén por la afirmativa, por favor, manifiestenlo levantando la mano. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. En consecuencia, toda vez que fue aprobada la dispensa de lectura, someto a su consideración, ahora sí, la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Cáceres de Puebla. Quienes así lo deseen, por favor, manifiestenlo levantando la mano. Muchas gracias. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al cuarto punto del volumen de viernes. Lectura, discusión y aprobación. En su caso, para la validación y ratificación de los expedientes técnico-jurídicos del programa de regularización de premios urbanos, suburbanos, rústicos, debidamente integrados, que resultan procedentes e informe de las solicitudes improcedentes. Con fundamento del artículo 9º, fracción 10º, de la ley para la regularización de premios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada del Estado de Puebla, atendiendo al convenio de colaboración firmado entre el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Terencia a Tierra y el Honorable Ayuntamiento de Cáceres de Puebla 2021-2023, se presentan de ustedes los expedientes técnico-jurídicos de las solicitudes de padres de beneficiarios que cuentan con la documentación debidamente integrada. Recordarles que hubo un convenio, incluso la síndico ya fue a entregar algunas constancias, algunos títulos de propiedad, ahorita ya se avanzó todavía más, por eso necesitamos volver a firmar, acudió el presidente, acudió la síndico, la secretaria general, y ya con esto vamos a poder entregar los que están acá. Estos ya están completamente verificados, completamente validados por el catástrofe del Estado, y esto lo único que falta es que nosotros lo aprobemos, lo volvemos a enviar al catástrofe y se regresa ya para entregar los títulos. Son todos estos, está el número de control, que nosotros saltamos, el nombre del beneficiario o la beneficiaria, y la dirección, digo, no sé si usted que los lea o los pasamos así. Bueno. Los señalados, todos estos expedientes han cumplido lo dispuesto con lo que señala la ley, y proceden que nosotros los aprobemos. Quienes estén por la afirmativa de la aprobación de estos expedientes para que sigan su trámite, por favor les pido, lo puedan manifestar levantando la mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, presentamos las solicitudes que fueron negadas por el Instituto Catastral. Del mismo modo, se pone el número único de control, el nombre y el motivo por el cual no procedieron. La mayoría es por estar en sometidad, nosotros no podemos actuar en sometidad. Esto lo tenemos que aprobar también para darle certeza política al procedimiento. Es decir, aprobamos que no cumplieron con los requisitos. Quienes estén a favor de aprobar estos expedientes que no cumplieron con los requisitos, por favor les solicito, lo manifiesten levantando la mano. Muchas gracias, se aprueba por una línea. Quinto punto del orden del día, propuesta de aprobación, en su caso, de la persona que ocupará la titularidad de la unidad de transparencia. En cumplimiento a los artículos 2, fracción 5, 7, fracción 38 y 15 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla, se presenta ante este órgano colegiado la propuesta de la persona que ocupará la titularidad de la unidad de transparencia y acceso a la información. Es el señor Alfonso Flores Sánchez, de quien ya se había presentado ficha técnica en la reunión previa. Y pregunto a las y los asistentes si existen dudas o comentarios. Aquí nada más hago una aclaración, no se destituiría el estado, queda dentro de transparencia, pero el titular se cambia, por motivos de que tienen que estar aquí presentes todo el tiempo disponible, y la persona anterior ha estado saliendo. Entonces, nada más es por ese motivo que se cambia el titular. ¿Alguna duda? No. De no haber algún otro comentario, no hay otra duda, solicito a quienes estén por la tentativa de aprobar este nombramiento, lo malo que estén levantando la mano. Por su rapor o la nombramiento. Sexto punto, propuesta y aprobación, en su caso, de la comisión plebiscitaria para la organización del plebiscito 2021-2022, para la renovación de las juntas auxiliares. Con fundamento lo dispuesto con los artículos 224, 225, 226 y 227 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, se presenta la propuesta de comisión plebiscitaria para la organización de los plebiscitos 2021-2022, para la renovación de las juntas auxiliares en el municipio de la Cajera. Dicha comisión se integra de la siguiente manera. David Menéndez López como presidente, Luz del Carmen Jaimes Echanove como comisionada consejera, Israel Chávez López como comisionado consejero, María Lóndra Martínez Sánchez como comisionado consejera, y Carlos Alberto Hernández Martínez como comisionado consejero. Ya se había comentado que esta... Ahí, ahí, ahí. No quedo yo como presidente. ¿No? No. Queda ahora. Ok. ¿Entro del consejo? Desde que estuviera. Lo antes no se puede desde... No, desde el siglo, o sea, desde el siglo para las muchas auxiliares. Ok. Había un platicado por algunas oportunidades. Ok. Queda ahora. Perfecto. Lo cambiamos entonces. Bueno. ¿Entonces? 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 Gracias Presidente con su venida que continuamos las funciones como ya lo habíamos señalado de esta comisión, es básicamente la organización de advenciones como un instituto electoral ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario o precisión? De no haberlos solicito por la afirmativa de la aprobación ¿Puede necesario pertenecer? ¿Hay algún inconveniente? No, no hay inconveniente lo único es que si se va a participar de manera activa con algún aspirante podría asociar el tema ¿Hay algún inconveniente? Ajá De hecho como en los delitos de los delitos de los delitos de los delitos Sí, más todavía ¿Alguien más gustaría entrar en la comisión? ¿Alguien? Un problema ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por favor! Muy bien Si no hay más ¿Dudas? ¿Adelaciones? Solicito a este Jalino que aquellas personas que estén por la afirmativa lo manifiesten levantando la mano. Excelente, se aprueba una vez más por una medida. Excelente, propuesta de aprobación en su caso de la creación e integración de la unidad de atención inmediata para las mujeres del Ayuntamiento de Acajete. Atenidos los protocolos nacionales y estatales para la protección de las mujeres, el Ayuntamiento de Acajete debe crear e integrar la unidad de atención inmediata a las mujeres, razón por la cual se presenta la siguiente propuesta. El regidor Cabrán, no sé si usted platicamos rápidamente. Ok, el UDAI. Les comento de una manera muy sintetizada. Estamos obligados todos los municipios a hacer la creación del UDAI, que es la unidad de atención inmediata a la mujer. ¿Qué se da en este servicio? Bueno, el primer auxilio hacia las mujeres en caso de violencia intrafamiliar o violencia de género. Como tal, nos piden una directora que es la que lleva el mando en cuestión del UDAI. Como tal, son cargos honoríficos en esta cuestión y concretamente esa comisión se le designa por el Secretario Ejecutivo de la Nación a dar el área de seguridad pública. Tenemos que cumplir con nuestros requisitos. Interviene DIF municipal, que es parte de los cuales nos apoyamos. Interviene IMA, que es el Instituto Municipal de la Mujer. Y cualquier otra autoridad que esté en la disposición de poder brindar y disminuir los casos de violencia de género. Con ese objetivo es que se crea el UDAI y estamos en trámite de poder hacer la creación para votar. La propuesta es la siguiente. María de los Ángeles y Candelario Muñoz como directora. Imelda Álvarez Jiménez como asesora jurídica. Carlos Alberto Martínez como asesor jurídico. Luis Alberto Flores Flores como jefe operativo. Lilidiana Sánchez Benito como psicóloga. María Eugenia León Rodríguez como analista. Gabino Lara Lima como binomio. Monserrat Martínez Martínez también binomio. Juan Antonio Ábalos Castillo binomio. Y Arisbe. Arisbe Cano Melchor como binomio. ¿Qué es binomio? El binomio está constituido por dos elementos de seguridad pública. O sea, se hacen dos policías. Un hombre y una mujer, que son los que atienden de manera inmediata en los casos de violencia de género. Posteriormente tenemos, por ejemplo, el analista, que es el que se encarga de subir toda la información a una plataforma especial. Posteriormente tenemos el psicólogo, que es la atención, y los asesores jurídicos para la inclusión de denuncias y después de discusión. ¿Y la patrulla que van a utilizar? La patrulla que está designada como primer objetivo es la naranja, que es una actividad incómoda, la tenemos que utilizar para ese objetivo. Pero estamos viendo qué nos dice el Estado. A lo mejor puede que nos la recoja, puede que nos va a estar bien. Estamos viendo el proceso. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario al respecto? Podríamos prender la luz. Sí. Gracias. Gracias, Ismael. Bueno, si más hay dudas o comentarios, pongo en consideración de ustedes la aprobación de esta unidad previamente señalada. Quienes estén por la fe en materia de su aprobación, les solicito que los manifiesten levantando la mano. Se aprueba entonces por una medida. octavo punto del orden del día, propuesta y aprobación, en su caso, para la creación e integración del Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Atero. Con fundamento del artículo 115, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 63, fracción cuarta, 105, fracciones tercera y decimoctada, así como el artículo 106, fracción tercera de la Constitución Política para el Estado Libre y Sobrano de Puebla, 10, fracción quinta de la Ley General del Turismo, 17, 18, fracción quinta de la Ley del Turismo del Estado de Puebla. En la atención a que los ayuntamientos deben coordinar, proponer y formular estrategias y acciones de la propia Administración Pública Municipal, para el sector turístico, se somete a consideración de este camino la creación del Consejo Consultivo Municipal en materia de turismo, integrado por las siguientes personas, Meléndez López David como titular, la Secretaría Ejecutiva, nos piden directamente de la Secretaría, que ellos lo van a también a designar, un vocal público que también, ese ya nos lo designaron también directamente de allá, que es el señor Francisco Javier Carrasco Romero, vocal representante de hospedaje, la señora Gemma Juárez Doralca, vocal representante de Costumbres y Tradiciones, Roberto Soni Morales, vocal de transporte, María Luisa Luzman, que nos está ante el segundo tejido, vocal de alimentos y bebidas, Minerva Rojas Machorro, y vocal de industria y comercio, Montero Herrera Alba. ¿Estoy bien correcto? Sí. Porque según yo había cambiado, uno lo preguntó así. Ya tenemos el apellido de María Luisa, voy a preguntar por qué es porque no lo ponemos, pero ya lo tenemos. Lo ponemos en el acto, sin ningún problema. ¿Ya no se puso a la institución? ¿Perdón? Ya no se puso a la institución. Ah, si me lo pasan, ¿lo tienen? Sí. ¿Gustan cantarlo y lo incluimos en ningún problema? El nombre del acto, ahorita lo chocamos. Lo incluimos en el acto, pero ya está. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario al respecto? Pregunta, ¿se pone el nombre de la institución o el nombre del encargado? El encargado. Sí, el encargado de la persona. ¿Alguien más? Al no haber manifestaciones, solicito a ustedes que estén por la afirmativa, se sirvan a manifestarlo levantando la mano. Una vez más, se aprueba por una mínima. Nos piden generar un documento que ese se anexará al acto respectivo, es un acuerdo, pero no necesita la formalidad, debe haber incluido en el acto. Nos piden también de la Secretaría que aprobemos en un punto distinto lo relativo al reglamento de este Consejo Consultivo Municipal. Como consecuencia directa de este punto, debe aprobarse el reglamento del Consejo Consultivo de Turismo del municipio. Por ende, subiendo a consideración de ustedes, la aprobación del reglamento del Consejo Consultivo de Turismo. Quienes estén a favor, les pido lo manifiesten levantando la mano. El nombre es Ricardo Cabrera López. Ok, lo averiamos. Se vota por, se vota por una negra. Muchas gracias. Asuntos generales. La Cíntica Municipal intervendrá en el punto de asuntos generales. Pues, si bien es cierto, tenemos dos recomendaciones por el tema de los derechos humanos. Creo que ya fue en el que se había dado la explicación. Y se agendó con derechos humanos del Estado que el día 10 de enero se va a llevar a cabo una capacitación que el ponente no se supone derechos humanos. Realmente la capacitación es gratuita, pero sí refiere que necesitan estar los 300, los 300 que se encuentran en personal en total del ayuntamiento para poder solventar esas recomendaciones. En total son dos, entonces van a unirlas. En una capacitación se van a solventar dos recomendaciones. Entonces, ocupamos ciertos gastos. Dentro de los gastos, pues, el cartel para la discusión, ocupamos el tipo de cómputo, necesitar a mano, la proyección, el tipo de sonido, mesa, las mesas, aguas, tubo de mantel, silla, reconocimientos, echar una de luces para el ponente. El ponente no va a cobrar absolutamente nada, pero sí nos pide el apoyo de sus viáticos, sus alimentos, el agregio floral, el cósmico y sus viáticos y sus alimentos. Entonces, pues, creo que sería todo. Como tal que nos quedaría el día 10 de diciembre, porque estamos intentando... ¿Quién es enero? 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 ¿Entonces nos habían dicho 5 de enero? ¿Quién es enero? ¿Quién es enero porque el ponente es enero? ¿Está entre el 5 o el 10? Ya nada más de el 5 de enero. ¿Quién es enero? ¿Quién es enero? ¿Quién es enero? Y me comentaba, creo que Sugei, que también está checando lo de protección civil, que dio protección civil de Estado afirmativo porque fueran de las 300 personas sin ningún problema, pero nada más hay que pedir el progreso? Solamente hay que pedir la autorización por el tema del COVID. Sí, sí, pues se puede llevar a cabo porque el ponente solamente nos da una fecha. Ya que hemos propuesto decirlo, bueno, la mitad 1, la 150 y en otra fecha 2, pero pues realmente dicen que su función está muy saturada, y que de manera más rápida para poder solventar estas dos recomendaciones, la fecha pronta es el 5 o 10. Entonces, nada más es el tema de checar con el protección civil. Al parecer, sí, lo van a probar que se hagan en un solo evento para poder solventar las dos recomendaciones. ¿Alguna duda? Creo que ya fue que les explicó toda la situación de... ¿De por qué? ¿De qué no se va a hacer todas las recomendaciones? ¿De todo el personal? ¿De qué no se va a estar...? O sea, no se va a laborar en ese tiempo y regresamos a la salud. ¿Tengo que tener una pregunta de alguna vez? ¿Como tal es todo el personal? Es todo el personal. ¿El de seguridad también? Sí. ¿Y aproximadamente tienen algún horario? Pues estaba considerado de 3 a 4 horas. ¿De 3 a 4 horas? De ponencia. ¿Se los comento por qué? En general de seguridad pública, pues no podemos... Para que en esas fechas, bueno, ojalá y no pueda pasar qué día para poder pedir auxilio ya sea a los municipios cercanos, en cuestión de vigilancia o policía del Estado. Estaba yo considerando que fuera la mitad del personal, del turno, y el otro se quedan en guardia y después hacer el cambio. Sí, es que sería lo mejor, no podemos hacer el cambio igual. Pero algo de grave. Sí, sería lo mejor, pues vamos a quedar con el revista, parado. Sí, sí, claro, se entiende. Pero bueno, no creo que el ponente se ponga de que hay este momento. Finalmente nos pidieron una ley que va concreta y no se va a poner a contar quién está, quién no. Pero sí es importante que seguridad pública, o al menos los malos, los que nos acercamos, estén en la capacitación para que no se vuelva a cometer algún tipo de violación a derechos humanos y lleguemos a tener algún tipo de recomendación, ya que durante la administración pasada hubieron 30 recomendaciones en todo el Estado. En todo el Estado. De los 217 municipios. De los 217 municipios, perdón, síbico, de los organismos públicos descentralizados, de los organismos constitucionalmente autónomos, hubieron solamente 30 recomendaciones, todos solo de la ley. Entonces, estamos muy vigilados. De los 217 municipios. Imagínate, si fueron 30, y todos son de la gente, entonces es 20. Tenemos casi el 10%. Casi. No, el 10% de las freinas que hubo. Estamos bien vigilados, hay que estar. Creo que entonces, bueno, está toda la administración. Más que nada porque ya se condenaron. Sí, sí, sí. Entonces, esto hay que ir. No, si lo hubiera hecho en cuenta económica, además. Más que nada. Si no, si no cumplimos en cuenta económica. Exacto. Yo creo que la parte más equivocada no es de recursos, sino de la historia de la liderazgo y que no tenemos en ese día en ese grupo económico. Sí, claro. Pues, bueno, es el diálogo que tú mencionaste. Sería gente de área y algunos. No, 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 no. No, no, no. Sí, si puedan, ya después, soltarle a los demás. Claro, o a lo mejor, si solamente se están dando grato, como tú y que paguen la cuenta de mi institución, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, ellos son los que deben responder, que es lo que se está dando. Ya los entes de área son los que deberían de decir mal para nuestras personas. Ok. Sí, para que nos veamos agendando y vemos qué soluciones podemos dar para ese día. De todas maneras, igual, es que nos vamos a dar a los que sientes en el reconocimiento. Bueno, con este les va a llegar. Ok, está bien. Pregunto a este cabello si alguien tiene algún punto a tratar en asuntos generales. Si no hay ninguna manifestación, pasamos al décimo primer punto de los pendientes, el cierre de la sesión. Siendo las 17, 18 horas. Cerrado. Del día 2 de diciembre del año 2021, declaro cerrada la tercera sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Pecatecuela, Administración 2021-2024. Será la sesión 11 de diciembre.